¿Tienes poco tiempo para cocinar? En esta serie de Kiwi Limón cocinaremos dos platillos para los días de antojo en familia. Unos volcanes al pastor y unos muñuelos con salsa de guayaba mejor que los de las ferias. Un menú completo en tan solo 15 minutos. Bienvenidos a la cocina más rápida de México. Soy la Chef Yolo y estoy lista para compartirte todos mis secretos y trucos que te harán cocinar como un experto. Toma nota y disfruta. Así que si ya están todos listos, ¡qué corre el cronómetro! Muy bien, vamos a comenzar con unos volcanes con pastor fácil. ¿A quién no le gusta el pastor? Pues ahora los vamos a hacer volcanes. Entonces, en esta sartén vamos a verter un poco de aceite. Y ahí mismo vamos a agregar la cebolla a que se empiece a citronar. Necesitamos que se empiece a ver suave y transparente para después agregar rápidamente la carne. Entonces, la carne yo ya la tengo previamente cortada en cubitos, así que ya la vamos agregando. Y agregamos toda la carne. Ahí está. Ahorita que está crudita, es el momento perfecto para poner sal y pimienta. Entonces, ahí está. Un poquito más de sal y pimienta. Y ahí vamos a dejar a que empiece a tomar cocción la carne. Acuérdense que esta es una cocina que se hace en 15 minutos, o sea que es muy, muy rápido. ¿Cómo facilitamos esas cosas? Pues teniendo ya sartenes listos, la carne ya picada, la cebolla ya picada. Y acuérdense que entre más piquemos, más acortamos nuestros tiempos de cocción. Así que la carne, entre más chiquita, mejor. Ahí está. Vamos a subir un poquito la temperatura, porque también esos son los trucos de esta cocina. Estar teniendo control de esas temperaturas para que estas cocciones sean mucho más rápidas. Muy bien, ahí voy a dejar que la carne empiece a tomar cocción. Y de este lado me voy a hacer el adobito del pasto. En una licuadora vamos a poner los chiles. Estos chiles están previamente ablandados en agüita caliente, para que estén bien blanditos y se puedan licuar. Déjenme quitarlo por acá. Ya los tenemos aquí adictos, son chiles guajillo. Agregamos vinagre de manzana, jugo de manzana, un trozo grande de cebolla, un ajo. Y vamos a agregarle el chipotle. Muy bien, ahí está. Y después vamos a agregar, yo creo que, no, ¿saben qué? Voy a empezar a moler y ahí veo si necesito ponerle. Pero antes de moler, vamos a poner un poquito de pimienta, un poquito de sal. Y ya tenemos todos los ingredientes. Creo que les dije jugo de manzana, pero no, es jugo de piña. Y este que tengo aquí es la agüita donde se ablandaron los chiles. Ahorita vamos a ver si necesitamos de esa agüita. Entonces vamos a moler. Todavía moliendo, todavía moliendo. Ahí lo dejo. Vengo a ver cómo está mi carnita. Vamos a moverla para que empiece a tomar más cocción. Muy bien. Vamos a subir temperatura porque, aunque la tengo ahorita en media alta, no me está cocinando como yo quiero en la velocidad que yo quiero. Entonces ahí ponemos. Vamos a parar aquí un poquito y vamos a agregarle una cosita de nada. Porque yo por ahí todavía veo trocitos de chile y no, tampoco se tienen que ver tanto. Yo creo que este y un poquito más. Y ya. Tampoco que quede muy acosa la salsa. Quiere quedar espesita. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos para acá. Ya tenemos. Esta es la consistencia que necesito. Algunos trocitos de carne aún no se ven con la completa cocción. No importa, va a seguir cocinándose aquí. Así que ya puedo empezar a agregar el adobito. Entonces agrego el adobo. Y ahí que siga en el fuego, cocinándose junto con el adobo. Esto lo bajamos para acá. Que se mezcle bien toda la carne. Estoy en una temperatura alta, así que cuidado porque ya agregué la salsa y se puede empezar a quemar. Entonces hay que estarla cuidando muy bien, ¿eh? No se olviden del adobito que está aquí con nuestra carne. Entonces lo dejamos aquí, ya cubrió toda. Suficiente. Muy bien. Entonces, ya tengo este listo. Vámonos ahora a la misma receta. Que son los volcanes. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a poner nuestra charola acá. Necesitamos una charola apta para el horno. Y necesitamos también un dosificador. Entonces ponemos las tortillas, que son tortillas de maíz. Rociamos, ponemos. Es todo lo que necesitamos, ¿eh? No necesitamos tanto. Yo creo que aquí solo me van a caber tres tortillas. Para que tengan buen espacio. Porque si no van a quedar encimadas. Y no me conviene eso. Necesito que queden bien crujientes. Ya que están así de listas, pues le ponemos el típico quesito para los volcanes. Entonces aquí tenemos quesillo. Ponemos así. Ponemos esta última parte. Yo creo que voy a poner todo para que se vea abundante. Acá. Acá. Y este poquito lo guardo para mí. Yo ya tengo listo. Entonces el horno a 180 grados. Lo metemos y lo vamos a dejar ahí unos minutos. Calculo unos cinco minutos. Pero en casa, por favor, fíjense que las tortillas se vean de verdad crujientes como una tostada. Y que el queso esté bien derretido. Este aquí se sigue cocinado. Vean cómo tiene su burbujita. Entonces sigue cocinándose la carne. Aquí va a terminar la cocción perfectamente. Entonces, este sale. Ya no lo necesito. Y estos se pasan para acá. Voy por mi trapito para darle una limpiadita. Estos también van a salir. Y estos también de una vez. Porque si no, luego me ganan los tiempos. Este también sale. Ahora sí. Vámonos a la receta de los buñuelos. Entonces, para los buñuelos, ¿qué necesitamos? Ajá. Pues necesitamos guayabas. Porque los buñuelos van a llevar una salsita de guayaba. Pero no vamos a utilizar la típica guayaba. Lo que vamos a utilizar es el latte de guayaba. Y ese va a ser nuestro as bajo la manga. ¿Por qué? Pues porque la guayaba no está todo el año. Entonces, el latte de guayaba sí lo encontramos en la almacena todo el año. Y además, no necesitamos esperar que tenga cocción la guayaba en nuestra olla. Entonces, aquí de golpe. El agua. Rajita de canela. Y agregamos nuestro ate de guayaba. Si estuviéramos agregando la guayaba, tenemos que esperar la cocción. Y además, el ate ya viene endulzado. Entonces, es un excelente as para tener una salsa de guayaba así de rápido. Entonces, con una de estas vamos a mezclar. Subimos mucho la temperatura. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero aquí es que esto dé un hervor. Con que me dé un hervor es suficiente. Suelta sabor la canela. Y además, me ablanda todo el ate de guayaba. Ahora, de este lado, los buñuelos tienen que ir azucaraditos. Entonces, tenemos que tener en un tazón azúcar, canela. Aquí agua no va a ir toda la canela. Calculen más o menos una cucharada de canela en polvo. Lo sacamos por acá. Y yo creo que con este globo batidor integro. Todos los buñuelitos se azucaran. Y si el azúcar lleva canela, mejor. Entonces, esta nada más es mezclar azúcar, canela y listo. Y lo reservamos para que cuando empiecen a salir los buñuelos, los azucarrenos. Entonces, vamos por los buñuelos. Esta carne sigue cocinándose. Acá se está haciendo ya la salsa de guayaba. Y de este lado, tengo una cacerola con aceite bien caliente. Vamos a subirle un poquito más. Hice ahorita aquí una pruebita con la misma tortilla. La sumergí y ya está haciendo burbujita. Entonces, vamos a hacer una prueba de meter una para que... Ah, no, perdón, espérenme. Estos buñuelos tienen que ir perforados. Entonces, hay que hacer unos piquitos así. Más o menos, antes de que los meta al aceite. ¿Eso para qué es? Pues para que no se nos vayan a inflar tanto. Entonces, ahí está. Yo creo que voy a hacer cuatro, pero igual nada más me van a quedar tres. Entonces, ahí sí va. Con mucho cuidado porque estos se fríen rapidísimo. Entonces, ahí está. Los empezamos a girar y a girar y ahí empiezan a inflarse. Si me hace falta subir un poquito la temperatura, las subimos. Pero miren cómo empiezan a hacer esas burbujitas. Entonces, aquí mucho cuidado. Hay veces que si tenemos muy, muy caliente el aceite, entran rápido y se doran inmediatamente. Entonces, hay que tener buen control de la temperatura de nuestro aceite. Y hasta que se empiecen a tomar un color doradito, un cafecito oscuro, entonces ya lo sacamos de ahí. Mientras de este lado, yo ya tengo un plato con papel absorbente para que en cuanto salgan, reposen cómodamente y se quite todo el exceso de grasa. Vamos a darle una voltecita y seguimos friando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esta burbujita de aquí no me gusta nada porque nos está haciendo muy, muy implado. Pero bueno, ahí vamos. Mientras se está friando ese, vamos a ver cómo está el sazón de nuestro adobito. Le falta un poquito, uy, el sabor del juguito de piña, qué cosa tan buena. Un poquito más de sal y muy poquitita pimienta, pero toquecito nada más. Porque los chilitos sí los sentí aquí en la garganta. Muy bien, vamos a seguir friendo este. Muy bien, rescatamos así de doraditas, se tienen que ver. Más no, porque entonces ya se empiezan a quemar. Retiramos exceso y los ponemos a reposar. Luego, ahorita voy por más. Vamos a este lado. Este ya está, hay que dejarlo emplear. Entonces vamos a ponerlo aquí, lo retiramos del fuego y que enfríe porque ahorita lo vamos a procesar. Entonces vámonos por otro buñuelo, sumergimos, igual, que empiece a hacer espumita. Y en cuanto vean que empieza a dorarse, le damos la vuelta. Muy bien. Este, vamos a ver, todavía tiene un poquito de humedad, necesito que seque un poquito más, pero ya está a nada. Entonces me voy a dedicar a hacer buñuelos. Ah, ¿por qué no está buenísimo este truco para hacer buñuelos? Todas las noches podríamos hacer buñuelos. Si tenemos tortillas de harinas en la cena, ya la hicimos. Muy bien, que siga friendose. ¿Ya vieron qué color doradito tiene que agarrar, eh? Entonces ahí va. Ya casi está esta, eh. Ya le falta muy, pero muy poquito. Entonces, vamos a ver. Yo creo que la dejo aquí un poquito. Y voy a ver mi turboprocesador. Que está de este lado. Y vamos a comenzar a procesar. Entonces aquí lo que podemos hacer es poner todo esto de acá. Y muy bien, ponemos una tablita. Rescatamos este. Este se me doró un poquito más, pero está todavía muy bien. Entonces tomamos este para acá. Para no estar llevando hasta allá. Muy bien. Reposa y entra este también a hacerse. Y me traigo por acá la salsa para empezar a procesar. Entonces, estas cosas son una maravilla porque procesamos aquí directamente en la olla. Hay que retirar, eso sí, la canela. Para poder empezar a procesar. Muy bien, retiro este. Y aquí en mi botecito la tiramos. Muy bien. Entonces ahora sí estamos listos para procesar. ¿Dónde están mis pinzas? Vamos a ver cómo va este porque se doran rapidísimo. Y comenzamos. Muy bien. Empezamos a procesar, procesar. Y aquí que se integre todo y que tome una consistencia de salsa. Entonces, que no vaya a quedar ningún cachito de ate sin deshacer. Vamos a darle la vueltecita. Lo sumerco para que se dore bien. Porque si no, con las burbujas nada más se me está dorando una parte. Entonces, tengo que sumergirlo bien. Muy bien. Listo. Este ya está. Este ya lo podemos reservar de este lado otra vez. Y listo para ponerlo en una salsera. Muy bien. Vamos a ver cómo va este último buñuelo. El uno le falta muy poquitito. Pero mientras se dora ese último lado, vamos por mis volcanes. Que esos ya están. Ya se ve crujientes y perfecto. Vamos a ponerlos aquí con mucho cuidado en un plato. Y lo ponemos aquí ya para presentar. Este lo bajamos. Y con mucho cuidado lo ponemos por acá. Este lo colocamos también de este lado. Y este también. Ya nada más para presentar. Rescato mi último buñuelo. Retiramos exceso de grasa. Y lo dejamos reposar. Muy bien. Entonces, ahora sí. Vamos a empezar a presentar los volcanes que están de este lado. Ponemos un poquito de la carne al pastor aquí al centro. Este también. Este aquí. Otro poquito acá. Listo. Esto, ¿cómo lo vamos a acompañar? Pues con su piña, su cebolla y su cilantro. Típico de un tatito. Y esto rápido lo ponemos aquí. Mientras aún están calientes, ni con una cuchara vamos a espolvorear. Entonces lo ponemos aquí de este lado. Espolvoreamos. Espolvoreamos. Vamos por su plato. Colocamos. Aquí mucho cuidado. No se me vayan a quemar. Ponemos el segundo. Igual. Espolvoreamos. Espolvoreamos. Retiramos exceso. Y lo colocamos. Vámonos por el último. Igual. Espolvoreamos. Y espolvoreamos. Y lo colocamos. Entonces, quitamos este de aquí. Lo ponemos este aquí al centro. Este ya también sale de acá. Y empezamos a limpiar porque estoy a nada de presentar. Entonces, ponemos cachitos de guayaba. Estos sí son frescos. Si no encuentran, tampoco pasa gran cosa. Ponemos por aquí. Otro por acá. Y rápidamente vamos por una cuchara. Bañamos. Y que quede esto así de delicioso. Y ya nada más, por último, con una cucharita, vamos a poner su piña típica del taquito. Otro poquito de piña. Otro poquito de piña. Que su cebolla, como no, también. Estos sí los queremos con todo. Y por último, esto sí con la manita. Toquecito verde. Y aquí acabamos rápidamente. Limpiadita por aquí. Limpiadita por acá. Y tan, tan. Ahí tienes. Terminamos. Un menú, dos platillos en 15 minutos. Me encanta que me hayas acompañado. Soy la Chef Yolo y espero que disfrutes en grande este festín. La próxima semana vendré con una nueva temporada de Cocina con Yolo en 15 minutos que se pondrá sabrosa. Cuéntame en los comentarios qué te gustaría cocinar de forma express. Hasta el siguiente reto en la cocina. Adiós.